Este viernes 17 de agosto de llevó a cabo la primera eliminación del programa Rojo en horario estelar, 10 y 30 horas, en la cual abandonaron la competencia el cantante Felipe Galindo y el bailarín Juan Francisco Matamala. En primer lugar se desarrolló la competencia de cantantes. A esta etapa decisiva llegaron Carla Costa, Jorge Núñez y el propio Galindo. Luego que se desarrollaran las tres presentaciones, el jurado decidió que la intérprete siguiera una semana más en el programa. Con esto, los dos varones llegaron hasta la fila de eliminación, instancia en la que los propios compañeros deciden qué competidor permanece en competencia. De esta forma, Núñez recibió los votos de Juan Ángel Mallorca, Jemí Espinoza y André Jadler, dejando solo al joven, oriundo de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en el otro sector. En segundo lugar se presentaron los bailarines. El grupo que tuvo que luchar por mantenerse en el programa de talentos estuvo conformado por Nicole Hernández, Juan Francisco Matamala y Hernán Arcil. Tras las tres presentaciones, los cuatro jueces de rojo definieron que Arcil fuese quien permaneciera una semana más en competencia, dejando a Hernández y Matamala en la fila de eliminación. En la instancia definitiva, luego que se llevara a cabo una votación dividida, Nicole Hernández recibió tres votos de apoyo y dejó fuera a Juan Fra, quien se tomó con resignación su salida. Muchas gracias, Rojo, me voy pero seguiré bailando, esto no es el final, seguirán sabiendo de mí, gracias a todos, expresó el bailarín al momento de despedirse. Reacciones en redes sociales Esta nueva emisión del programa de talentos se transformó en tendencia durante la noche del viernes. Como era de esperarse, no todos los televidentes estuvieron de acuerdo con las decisiones que tomaron los artistas y el jurado, estas fueron algunas de las reacciones en Twitter. Loco, que alegan, si por talento se tiene que ir Felipe. Es el más de equidad y el vocalmente independiente de cómo les caiga coche. Conozco sobre el porqué se ausentó dos semanas de la competencia y me huele algo raro. En la final harán un suicidio masivo. TVN De muy mal pésimo gusto, hacer que iba a la fila de Juan Fra y al final ir donde Nicole, Monica Parra, arroba Monica Paray, 18 de agosto de 2018. Creo que es justo reconocer el desempeño de Álvaro, me impresiona su afecto, cercanía, empatía, cariño, respeto y delicadeza en el trato con los concursantes, sus familias, etc. Es una tremenda persona y gran profesional. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. Recibimos con gusto